Yo solo voy a un poco alcoholizado No ando borracho, solo ando un poco mareado Por Dios que casi me he tomado Yo solo voy a un poco alcoholizado No ando borracho, solo ando un poco mareado Por Dios que casi me he tomado Ya se la sabe como me pongo pa' que pregunta Vivo la vida, chile como me gusta Y se encando borracho por caminar hueco Y ni le sordeo por mi cara de pacheco Así me gusta andar con mis comillas de veras La vida que llevo me cula porque siento que la llevo bien vergas La jefa dice es hora de agarrar el pedo Y le digo jefita nada más tantito quiero Se me sube el alcohol y empezó a tocar a Jainas Carnal, voltame a ver la cara, andamos bien iguanas Ya cuantas van, dígame, perdí la cuenta Ya mero sale el sol y ni nos dimos cuenta Pero como quiera, al chile nadie le importa Hay que vivir la vida porque está bien corta Ay, ando bien chidote, con guamas y gallote Subale el volumen a los tigres del norte Yo solo aguanto un poco alcoholizado No ando borracho, solo ando un poco mareado Por Dios que casi ni he tomado Yo solo aguanto un poco alcoholizado No ando borracho, solo ando un poco mareado Por Dios que casi ni he tomado Si acaso llevo una, dos o tres O cuatro, cinco, seis Pero al chile nada que ver Sobre lo que usted me está diciendo Yo no ando borracho, ¿a poco no me está viendo? Y si me ven riendo es porque el espectro se va sintiendo Mija, sabes que no estoy mintiendo Si quieres te hago un cuatro Y si no me sale A cuatro te pongo al fin y al cabo igual lo vale Pa' que no ande levantándole falsos ese canijo Si quieres saber con quién ando alo con mis santos grifos Si eso, un pinche cartón de guamás Si eso, una botella de bucanás Si eso, un bolsón de marihuana Y como siempre, nónos aviso la mañana Si eso, un pinche cartón de guamas Si eso, una botella de bucanás Si eso, un bolsón de marihuana Y como siempre, nónos aviso la mañana Yo solo aguanto un poco alcoholizado, no ando borracho, solo ando un poco mareado Por Dios que casi ni he tomado Yo solo aguanto un poco alcoholizado, no ando borracho, solo ando un poco mareado Por Dios que casi ni he tomado Ando buscando una botella de alcohol 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 Y no andamos pedos Y no andamos pedos Y tu como hagas? Ay yo bien chido carnalito A huevo, pero no andamos pedos México, Santa Grima Chupale ¡Gracias por ver el video!